Salones de restaurantes, bares y cines cerrarán en toda California debido al agravamiento de la pandemia por el coronavirus. Las iglesias, así como otros negocios como gimnasios, centros comerciales y salones de belleza, deberán cerrar también en 30 condados más golpeados del estado. De otro lado, Florida inició la semana con 12.624 nuevos casos de coronavirus después de haber anotado un récord nacional con 15.300 y en medio de reclamos para que las autoridades tomen medidas para frenar la escalada de contagios. Según las cifras suministradas por el Departamento de Salud de Florida, desde el 1 de marzo hasta hoy han habido 282.435 casos y 4.277 muertes, incluyendo solo a los residentes en este estado.